No, quería saber más o menos sobre mi futuro, en el amor, ¿viste? ¿Vos conocés a alguien ya? ¿Que te guste? Sí. ¿Cómo se llama? Eh, Vanessa. Taler. Bueno, Vanessa también se siente sola. Y que parece que se ha peleado con el grupo de amigas. Está bien, pero ella está saliendo con alguien. Y bueno. ¿Pero le gusta? A ver, vamos a ver qué siente Vanessa por el chico con el que está saliendo, a ver. Dale. Eh, Taler. Ah, mirá vos, está enamorada el que está saliendo, pero a vos también le gusta. Pero le gusta más el novio, ¿eh? Está bien. ¿Qué te haces? Y te voy a hacer otra pregunta. Sí, rápidamente. ¿Rápidamente? Sí. Ah, sí, sí, sí. Como ves, si te voy a poder coger los puntos. Y te voy a hacer otra pregunta. Si te voy a poder coger los puntos. Ah, bueno, bueno, por lo menos, está bien, está bien. Gracias, este muchacho, te agradezco muchísimo. Este, el término no es el que, por ahí, no sé. Ojalá tal. Ah, claro. Gracias.